En el marco del programa de gobierno de Mérida, el candidato a la gobernación, Jason Guzmán, se reúne con representantes e intelectuales venezolanos de diferentes áreas del conocimiento en conjunto con el pueblo merideño, tales como Luis Brito García, Yadira Córdoba, Luis Bonilla, Miguel Ángel Núñez, Iraima La Rosa, Alba Carosio, Mario Zanoja e Iraida Vargas, esto con el objetivo de aportar a la construcción, innovación y soluciones del plan de gobierno Mérida 2017-2021. Lo importante es que el futuro gobernador de Mérida nos pidió colaboración a un grupo de académicos e intelectuales para que vengamos a problematizar el tema de la gestión. Nosotros venimos aquí a aprender, pero también a crear dudas, debates, para revivar todo el tema del plan estratégico de gobierno y que pueda en cuatro años, entre el 2017 y 2021, hacer una gestión profundamente revolucionaria, como lo plantea nuestra constitución, como era el propósito del comandante Chávez y como es una línea estratégica del presidente Nicolás Maduro. De esta forma, el candidato Jason Guzmán expone los futuros resultados que busca obtener posterior a la señalada jornada. Comencemos a construir la cultura participativa y protagónica, que no sea solamente participar como observadores, que es como generalmente nosotros tenemos el concepto de la participación popular, sino también que se ejerce el protagonismo, que las ideas que surgen del potencial y la capacidad que tiene cada uno de los sectores se vea reflejada en el plan de gobierno, para que cuando comencemos a ser gobierno, también comencemos a ser partícipes de esa gestión de gobierno. El mejor de los resultados es la forma de cómo vamos a involucrar a los actores sociales en cada una de las políticas que ahí se van a plasmar, porque no serán las políticas del gobernador, sino las políticas del gobierno popular que va a asumir las riendas de este Estado.